Hay días memorables, y este 5 de abril lo fue para Michoacán. Después de casi 30 años de esfuerzo, la perseverancia fue premiada y ganó la educación. Gracias al trabajo en conjunto del gobierno federal y estatal, se acordó federalizar la nómina de nuestros maestros. Este es un gran paso, el primero en el camino para resolver un problema de fondo, para que nuestros niños y niñas nunca más pierdan un día de clases por esta causa, y para que los recursos disponibles puedan destinarse a otros sectores estratégicos como la salud y el campo. Agradecemos al presidente por su disposición y colaboración. Gracias por escuchar a Michoacán. Las familias de Michoacán celebran esta decisión. La celebramos todos porque tenemos la certeza de que apostar a la educación es apostar al futuro. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.